Sofía, sabes que esta navidad será diferente, ¿no? ¿Cómo la celebrarías? ¿Qué tal si no estamos en casa? Tal vez nos fuéramos a una playa muy lejos, lejos, lejos acá. ¿Una playa secreta? ¿Y qué pasa si tu primo tiene que estar un metro de distancia? Cambiamos la mesa por una grandototota. Me contaste que tu tata tiene que quedarse en casa. ¿Cómo harás para verlo? No importa si el tata no puede venir. Y convertirnos un garaje en una sala. Sofía, no todos podrán estar para la foto familiar, ¿no? Pero, tal vez no podamos tomar la foto. Pero podemos hacer un dibujo y podemos dibujarlo lo más juntos que podamos. Lo más lindo de esta navidad será reimaginarla. Reimaginemos esta navidad con Noesle.